Una mujer fue apuñalada y degollada frente a su casa en el cantón Salitre, provincia del Guayas, así como lo escuchan. De acuerdo a testigos, la fémina salió de su vivienda tras recibir una llamada. Fue en ese preciso instante cuando fue atacada con arma blanca. Según la Policía Nacional, un ex conviviente sospechoso de este crimen. Los habitantes del recinto Paloseco, en Salitre, amarecieron con la noticia del trágico final de Mariana Martínez. La joven madre murió tras ser apuñalada al pie de su vivienda. Según relatan los vecinos, ella salió de su casa luego de atender una llamada, sin imaginar que a pocos metros sería atacada con un arma blanca. Tenemos varias cortes, tenemos en la parte del cuello, en la parte del pecho y también en los brazos. El arma usada para asesinar a la mujer no fue hallada en el sitio. Tampoco se encontró su celular. La policía indaga sobre las motivaciones del crimen, así como el autor. Información se tiene que posiblemente sea un ex conviviente de la misma. Y nos tendríamos, en este caso, de ser así, un posible femicidio. Dicho ex conviviente fue su segunda relación, pues María ya había convivido con otro hombre, quien es el padre de sus tres hijos. El primo de mí es mujer. Ella nomás que lo conozca, ahí no lo conoce. Ahí sí, originariamente ya tiene tiempo, ahí no sé cuánto, más o menos le pongo unos ocho, seis años. La muerte de la mujer deja desconcertada a toda una comunidad. No comprenden como una madre soltera y vendedora de humitas terminaría asesinada. De esa manera. Que vean, que busquen la historia de llamadas, la última llamada de quien le hizo los mensajes, porque el teléfono no aparece. Informó Eric Zambrano.